Este tipo de cursos se crean como programas para brindar herramientas que generen algún ingreso económico a los hogares e incluso para que las participantes se distraigan y pasen un buen rato. Esta actividad se realiza como parte del fortalecimiento que se realiza a mujeres, ¿verdad? Bueno, en la oficina de la mujer se tienen mujeres mayores de 18 años, ¿verdad? Y nosotros, parte de la población son mujeres que requieren de algún ingreso económico. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer este tipo de talleres, cursitos, para que ellas se motiven a tener una entradita económica, como por ejemplo si ellas quisieran seguir haciendo esto y venderlo y que les genere algún ingreso. Este curso es de manualidades Madera Country, que se llevó a cabo este jueves 30 de julio a partir de las 8 y 30 de la mañana en la Biblioteca Pública del Complejo Cultural. No es el primer curso que se realiza, pero sí el que se ha anunciado más. Este no es el primero que se da, tal vez este sí fue el primero que publicamos en la página, ¿verdad? Para que viniera gente de afuera, porque los otros dos que se han hecho son unos cursitos enfocados básicamente en mujeres que yo sí atiendo en mi oficina. Entonces los hemos reunido acá y les hemos dado los cursitos. Ha habido una respuesta muy positiva, porque vieras que parte de esas mujeres, no precisamente ese taller, porque ese sí es de pintura, pero hicimos otros a base de prensas, ¿verdad? Que ellas aprendan a hacer prensas y les dio, los materiales son totalmente gratuitos, entonces de esas prensitas que se les enseñó a hacer, que fueran tres, cuatro tipos, ellas han vendido y ahí se les ha generado un ejercito económico, que es lo que estamos buscando. Es una iniciativa para todas aquellas mujeres interesadas en este tipo de manualidades creativas. Esos espacios son para que salgan de la rutina, ¿verdad? Para que ellas tengan un momentito de espacio para ellas. ¿Y van a realizar otro tipo de talleres después de este? Sí, en eso estamos, estamos viendo a ver cómo nos va con este, para poder hacer otros más, ¿verdad? Y invitar a la población. Se pueden realizar cajitas de esta madera y decorarlas con pinturas llamativas, o también pueden hacerse tablillas de madera para colgar las llaves, canastas, servilleteros, adornos, portalapiceros y mucho más. El objetivo de este tipo de talleres es que las mujeres puedan tener ideas y realizar estos proyectos en su casa y así conseguir un ingreso más para su hogar. Ya hay aquí pintando esta cajita, ver si le podemos hacer esa rosa y ver cómo la formamos bien. Esa es la idea, ¿verdad? Poderlo hacer aquí y aprender y le enseñar a las nietas y a mis hijas. Sí, y a las amigas y todo. No, pintar es una técnica que, bueno, como dice la señora, nos puede ayudar. La idea más que todo es para ver que si podemos obtener ingresos, más que todo ahorita viene el día de la madre, para algún regalo en Navidad, básicamente eso. Los materiales son gratuitos y con una profesora fueron realizando su proyecto paso a paso y con mucho detalle, pensando en poder aprender y enseñarle a sus familiares. Gracias. 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 Gracias.